Usted sepa que fue el señor que dijo, si usted quiere venga, venga para que usted vea que fue el que me dijo. Señor no me ponga la mano irrespetuoso, quiere que lo mande a sacar con la seguridad. Que fue el que me dijo que venga. Lárguese de aquí, lárguese. Pase adelante, venga, hablemos y ahí usted me dice todo lo que usted hacía ya y podemos conseguirle un puerto aquí en la empresa. Hablé con el señor y me dijo que quiere tres personas todos los días. ¿Pero qué señor? Parece que era el dueño de aquí. Pero ni siquiera el dueño no ha dado la cara a nosotros que estamos extremadamente bellas con Timati, care loco. ¡Uey! Pero lo estoy amando, ¿qué le pasa? Yo no, yo no quiero trabajo ya. Yo voy a ver como que a este limpia botica le van a dar el trabajo. Está volando muy alto. Buenos días joven, puede pasar adelante. Buenas. Con ese trabajo me quedo yo. Muy bien. Mire. Discúlpeme, yo no necesito que me limpien zapatos. No, yo no vine a limpiar zapatos. Aquí no están buscando personas que trabajen con ganado, vacas y ese tipo de cosas. Por supuesto que sí, pero usted no está viendo que esta es la finca más costosa de este campo. Sí. Eso no significa que usted venga con ese tipo de rock. Claro, pero yo trabajé para Don Pedro y Don Pedro tiene mucho ganado y muchas cosas. Mire, allá yo recuerdo que andaba siempre con la vaca y todo. Y mire, yo sé, ordeñar, pero mucho, muy bien. De verdad. Bueno, no parece que usted sabe hacer todas esas cosas. Déjeme decirle que... Chequee, mire, joven. Chequee para que usted vea. Dígame usted, ¿qué yo voy a hacer con un currículo vacío? Porque usted ni siquiera preparación tiene. Cuando usted venga a buscar trabajo, por lo menos vístase bien. Y eso, para lo que usted sirve, limpiar zapatos, déjelo por lo menos. No, lo que pasa era que tenía, estaba atendiendo a un cliente hoy. Déjeme su cara de pena. Valle a buscar clientes para que siga limpiando zapatos, porque en esta finca usted no cabe, caballero. No sea tan iluso. Retírese, por favor. Discúlpeme, señorita. No quise hacerla sentir mal, solo que ando buscando trabajo. La gente es un lío para darle trabajo a uno. Mientras más uno necesita, más difícil se la pone. ¿Qué se cree este? Sí, sí, sí. Yo estoy llegando. Yo estoy aquí en la puerta. Señor. Sí, dame un momento. Espérate. Sí, dígame. Se le cayó la llave. Ah, muchas gracias. ¿Y usted va a limpiar zapatos? No, no, no. Lo que pasa es que tengo que subir rápido, como están esperando. Pero otro día... ¿Usted trabaja aquí? No, yo soy el dueño. Sí. Mire, no tengo mucho, solamente tengo eso para aquí. Señor, pero... Espérese. Antes de que usted me... De esto, yo quiero decirle algo, si es posible. Ustedes necesitan a alguien que le limpie. Yo, por ejemplo, me gusta trabajar y hacer lo que sea. Usted sabe, como yo lo que estoy limpiando zapatos y ahora mismo no estoy haciendo nada. Si usted me pone a trabajar... Yo trabajo ganado. A mí me gusta trabajar con la vaca y eso y andar detrás de ella. Y toda la vida yo he hecho eso, en verdad que sí. Y me gusta. Mire, lo que pasa es que esta finca acaba de abrir y necesitamos toda clase de personal. Secretaria, trabajadores con lo ganado y toda esa gente. ¿Usted tiene experiencia con lo ganado? Sí, claro. Yo tengo experiencia. Yo trabajaba con don Pedro y todos sus ganados. Yo lo atendía. ¿Con el señor don Pedro? ¿Usted trabajaba? Sí, pero cuando él partió, a mí me sacó un gerente que no quería nada conmigo. No, 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 no. No llores, no llores, no llores. Mire, si es como usted me dice, pase adelante, venga. Hablemos. Y ahí usted me dice todo lo que usted hacía allá y podemos conseguirle un puerto aquí en la empresa. ¿De verdad usted piensa ayudarme? Yo lo que quiero es trabajar, amigo. Yo quiero estar tranquilo. ¿Me escuchaste? Parece que no van a dar el empleo. Claro que sí. Esto está muy bonito acá. Ay, sí, hermoso. Se ve que por lo menos como que no vamos a trabajar mucho. ¿No te parece? No te creas, no. Espérate. Esto, ese establo, tú sabes que todos esos animales son para los embustidos. Recuérdate que aquí hay una fábrica de embustidos también. Bueno. Aquí se va a trabajar mucho. Pero hay mucha gente ahí, como tú sabes, como entregando el currículo. Pero yo creo que nos hacen energía a nosotras, ¿no crees? Sí, creo que sí. Además, tú sabes que cuando una empresa está abriendo nueva, todo sale tan bien y tan rápido. Y mira, yo no quería venir. Ay, ¿y por qué tú crees que lo hicimos? Porque cuando las empresas están abriendo es más fácil para nosotros que nos den el trabajo y quedarnos con ese puesto. Ay, sí. Ay, ¿y eso? Dios mío, pero ¿y qué boca te cultivo aquí? Pero ese vino a solicitar junta conmigo y la secretaria lo echó como un perrito para la calle. Y como a las personas así le van a dar trabajo, por Dios. A la mujer vienes a limpiar las botas y los zapatos de los empleados y los jefes de acá. Y esa cosa tan... No, pero la verdad que no tiene vergüenza porque yo no hubiese pisado aquí. El que quiere limpiarle la bota a los chicos que van a estar trabajando en el establo con los animales y la cosa. Mira esa ropa, parece como un payaso que de lo último. Mira, pero hasta el currículo está todo doblado. Dios mío, señora, hay que aguantar un minuto. Uno tiene que aguantar cosas en la vida. Cuando la secretaria lo vea de nuevo, lo va a mandar a sacar con la seguridad. Ah, tú sabes que sí, porque una persona así de lo último no puede simplemente estar acá. Ahí viene, vamos, bueno, Diego, no quiero estar cerca de ese hombre. Ay, Dios mío. ¿Cómo no creerle en Dios? Este chico no entiende. Se me ha dado los hijos y la vida. Explíqueme, que yo le acabo de decir a usted, usted no califique en este lugar. Retírese. ¿Pero cómo usted dice eso? Si fue el señor que dijo que yo viniera. Mire, mentiroso, usted no va a tener acceso a comunicación con el señor de todo esto. Deje de hablar mentiras. Mire, sí, para que usted vea. Yo hasta de hecho, cuando él me dijo que viniera, yo pensé en usted y dije, de nada, la chica no me va a hablar bien y yo me sentí raro. Pero, mire. Caballero, mire, un hombre tan prestigioso como mi jefe no va a tener conversaciones con personas tan mínimas como usted. Vaya a limpiar zapatos, que usted en un lugar tan prestigioso no entra. ¿O es que no le da vergüenza en la forma que yo le estoy hablando? Tenga un poco de dignidad. Yo sé, pero usted por lo menos debe de ser un poco más comprensiva, porque cuando uno necesita, uno lo que quiere es una gente que por lo menos entienda que uno le está yendo mal y que le brinde apoyo. Mire, en su teatro, que a mí no me da pena nada. Sí, pero yo simplemente lo que quiero es que usted sepa que fue el señor que dijo. Si usted quiere, venga. Venga para que usted vea que fue el que me dijo. Señor, no me ponga la mano, irrespetuoso. ¿Quiere que lo mande a sacar con la seguridad? ¿Qué fue el que me dijo que venga? Lárguese de aquí. Lárguese. Usted apesta. Mire la ropa que tiene. Yo no sé por qué que la gente, hermano, cuando uno anda así sucio, ¿no? Deje su teatro y lárguese. Mire, tengo gente aquí. Está bien, ya yo no la moleto más. Ya yo no vuelvo más para acá, ya. Por supuesto que no va a moleto. Ya perdí el trabajo, ya. Qué va, hermano. No, la gente ahora es mentirosa, dramática, y cree como que uno le va a coger pena. Se vaya a limpiar zapatos. Pero ese curtío no coge. ¿Y cómo es que la familia tiene en ese hombre andando así? Tú ven, si él sigue molestando, se lo van a llevar al preso. Ay, mana, me da como penita y todo verlo así en esa situación. Que te da pena. No, pero cógelo por un brazo y llévatelo para tu casa. Chicas, disculpen. Por lo que sucedió ahí afuera, en realidad ese muchacho es muy terco. Él no entiende que este lugar es para personas sumamente privilegiadas como ustedes. Necesito que, por favor, si lo llegan a ver, lo sacan con mi autorización. Yo soy la primera que lo saco. Bueno, yo te apoyo. Por supuesto que sí. Pues voy a estar aquí, en la oficina. Ok. Gracias. Nos dieron el trabajo. Yo te aseguro que sí. Hoy mismo comenzamos a trabajar. Al menos yo sí. Estoy segura. Ay, Dios, mira cómo está ese pobre muchacho ahí tirado. Por eso, desde que yo vea el curtido, lo voy a sacar para afuera, tú sabes, para que me vean. Ay, no, pero igual te digo que me dio como cosita con él, en verdad. Yo creo que ya se le pasa. Qué gracia, qué cosita. Se vive más feliz que tú, así mismo cultivo y andando. A la gente no le paran a nada. Bueno, ojalá que realmente se arregle la situación de él, porque a mí se me dio cosita. Tú eres muy mala. No, que yo soy mala, por la verdad. Ay, él va casi llorando por ahí. Ay, hombre. Y una pregunta, ¿a qué puesto tú aspiras aquí? Bueno, yo puedo aspirar al que tiene la chica, me conformo con el de secretaria. Ay, pero yo ando otra de ese. Bueno, seremos dos secretarias. Bueno, vamos a ver. Sí, vamos a esperar. Porque ella está ahí, pero tú sabes que uno entra como una cosa, pero es con la mentalidad de llegar al otro. Ay, pero mírate tú, mírate tú. Y mírame a mí, a lo mejor hasta le quitamos de puesto a la amiguita, claro. Eso viene. Estamos pasadas de malas. Vamos a sentarnos por allá. Espera que no den las órdenes, porque yo sé que hoy estamos aquí. Tengo usted. ¡Ey! Pero lo estoy llamando, ¿qué le pasa? Yo no, yo no quiero trabajo ya. Pero, ¿cómo que no? Si yo le dije que iba de un puesto aquí en la finca. Ella no quiere. Ella me dijo que me vaya, que yo soy un cultivo, que yo no tengo ropa para estar aquí. ¿Pero cuál? ¿La de rojo? Ella, ella me dijo así y yo no. ¿Cuántas veces le he dicho a Patricia que aquí se trata todo el mundo por igual? Pero tranquilo, cambie esa cara, que si yo le dije a usted que usted va a trabajar conmigo, usted va a trabajar. Y mire, mire, yo siempre he soñado tener un saco así. Yo siempre he soñado. ¿El saco? No, no, señor. Señor, no, no. Yo algún día fui como usted. Y yo no puedo olvidarme de donde yo vine. Si a usted le gusta ese saco, mire, téngalo. Nada de esto es su culpa. Oye, la vestimenta no identifica a la persona. Oye, lo que uno lleva aquí adentro. Pero yo quiero demostrarle a ella que yo tengo la capacidad para trabajar también. Pero no es a ella que te tiene que demostrárselo, es a mí. Mira, mira, todas esas vacas. Yo quisiera tenerlas como antes con don Pedro. Yo quiero trabajar aquí así. Mírala. Cáigame, venga. Ahí sí. Tranquilo. La verdad es que por más que uno quiera educar a la persona, nunca cambia. Señor. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Ya le tengo a las dos chicas para que la entreviste. ¿Solamente vinieron dos personas? Sí, solamente vinieron dos. Pensé que hubieran venido más. No, solamente vinieron ellas. ¿Y cómo te la vio la persona que vinieron? Se ven que tienen prestigio, andan muy bien vestidas. Y entiendo que pueden calificar. Acuérdese que no todo es vestimenta. También necesitamos gente en el área de ganado y de producción. Usted sabe que yo voy a hacer todo lo que usted me diga. Yo no me fijo en la gente por ropa ni por nada de eso. Aquí se le da trabajo a todo el que tenga deseo, tal cual usted me dijo. Y usted sabe que yo obedezco sus órdenes. ¿Cuál fue la palabra que yo le dije cuando usted entró aquí a este preso? Que las personas, mientras menos aparentan, tienen la capacidad de cumplir con cualquier trabajo. ¿Y que a todo el mundo se le trata? De igual forma. Como le dije anteriormente, yo no discrimino a la gente por nada. O sea, todo el que tenga la capacidad y el deseo va a trabajar con nosotros. Ok. ¿Y dónde están las chicas? Ellas están ahí detrás para que usted vaya y las entreviste. Voy a hablar con ella y en cinco minutos tenemos un conversado usted y yo. Señor, pero ¿y esa actitud pasa algo? Hablamos ahora. Pero qué raro, él nunca se pone de esa manera. Ojalá y no haya visto al mucoso ese ahí afuera. Bueno. Bueno, ya solamente estamos esperando. Ay, hermano, estoy cansada de tanto estar esperando. ¿Qué tú buscas aquí? Oh, yo voy a trabajar con ustedes también. Hablé con el señor. Mira, te está tocando. Y me dijo que quiere tres personas todos los días. ¿Pero qué señor? Parece que era el dueño de aquí. Pero ni siquiera el dueño no ha dado la cara a nosotros que estamos extremadamente bellas. Con ti, más a ti, care loco. No, mira, desde que él me vio, dijo, tú das para atender la vaca y atender los cerdos. Porque a mí siempre me ha gustado. Cuando yo trabajaba con Don Pedro, yo recuerdo, me levantaba todos los días a las seis de la mañana. Y cuando él me veía de una vez que yo me enganchaba a un macuto, a mí me ha gustado todo el tiempo lo del campo. Porque es diferente. Y una vez me llevaron para la capital y no era lo mismo. No me sentía bien con la gente, el trato. ¿Tienes arna que se está rascando así? Te huele muy mal. Sí, pero mira, la secretaria no te ha aceptado. Ya tú dices que hablaste con el dueño de todo esto. Sí, es verdad, yo hablé con el dueño. Y hasta me dijo, me dijo que me va a poner a trabajar hoy. Pero ¿por qué no tienes que gritar? Tú no ves que ese señor se ve que tiene problemas mentales. Eso fue como alguna vaca que habló. No, en serio, de verdad. Pero tiene un mal olor. A mí me gustaría que usted... ¿Y por qué usted me toca y me pone su sucia mano encima? No me vuelva a tocar. Usted se está volviendo loco. Allí hay un rito. Por lo menos no pudiste bañarte. Antes venía a sentarte aquí al lado de nosotras. Con ese bajo arrefajo de burra que tiene arriba. Yo no aguanto eso. Dios mío, pero la verdad, la verdad que mira, hay que aguantar cosas en esta vida y otra vez se va a poner a llorar. Otra vez. Pero mire, Magdalena, ¿y qué es lo que le pasa a usted? Ay, Dios mío. Lo que pasa es que a mí no me gusta que... Si yo sé que yo tengo la capacidad para hacer algo que me digan que no puedo. Pero ¿capacidad para qué? Usted tiene su capacidad. Ella se pone contenta cuando me ven. Mírala. Ella sabe que ella me conoce. Yo trabajaba todo el tiempo, de verdad, con don Pedro. Usted anda buscando trabajo aquí como recogedor de estiércol. Sí. Mínimo. No, no, sí. Él va también a lavar las burras y los caballos. Sí, sí, sí. Sí, porque tiene un bajo arrefajo. Porque en esa condición que realmente... Yo no sé. ¿Cómo lo permitieron entrar acá? Sí. ¿Cómo lo han sacado con seguridad? Pero mejor hablemos de tantas cosas buenas. Por ejemplo, tú andas buscando como jefa o supervisor. Es el problema suyo, lo que nosotros andamos buscando y el puesto. Nosotros no tenemos que compartir esa conversación con usted. Pero te voy a decir algo. Si en este lugar dejan entrar gentes así y emplean esta clase de entucha, entonces... Esto no es para nosotras realmente. Esto no es para nosotras. Eso ni siquiera tiene currículo. Tiene una hoja vacía ahí. En este lugar de poner todo tipo de gente, en verdad. No solamente a mí. Porque todos los que están en el ganado son personas que no están siempre con pantalones. Usted mismo lo dijo todo tipo de gente. Usted ni gente, ¿eh? Mira, yo le voy a decir algo. Hasta para estar en el área de ganado hay que estar bien vestido y oloroso y de todo. No, porque uno... No curtido y hediondo. Uno usa el macuto y usa también los potes para la... ¿Qué es macuto? Usted siempre menciona eso. Usted es muy... Sí, porque lo que pasa es que los potes para ordeñar la vaca y los macutos es para uno tratar de recoger las cosas que se van a comer también los animales. Y ahí me gusta... Ay, no, pero yo no aguanto este mal olor. Pero te voy a decir algo. Nosotros no tenemos... Porque estamos perdiendo nuestro tiempo hablando tanto con este señor. No, ustedes no lo están perdiendo porque ya el señor viene ahí. Quédense ahí esperando. ¿Qué señor? Por Dios. Ay, no, yo me voy de aquí. Yo no aguanto esto. Me estoy hasta como mareando. ¿Tú te vas a quedar ahí? Y yo hay que defendiéndolo. ¡Qué calor! ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? Dios mío, da buena paciencia con gente. Estoy como ese mal oliendo. Saludos, ¿cómo están? Saludos. Ustedes deben de ser la chica que vinieron para el trabajo. Claro que sí. ¿Y usted? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Y usted? Yo soy el dueño. Ah, el dueño. Pero quedamos ahí que usted me iban a esperar allá. Ah, sí. Lo que pasa es que hay un joven ahí y está como medio maloliente y decidimos retirarnos. Pero ¿cómo así maloliente? No entiendo. Es que tiene muy mal aspecto, huele mal, habla patético y está muy horroroso. Pero no se refieren al chico que anda con la limpia bota. ¿Ese mismo? ¿Usted lo conoce? Claro, yo fui que lo mandé para allá. ¿Usted sabe de quién le estamos hablando? Claro. Un neto de los hijos. Exactamente, ese mismo. ¿Y aquí van a reclutar personas así? ¿Qué es esto? Esto es una finca. Aquí necesitamos toda clase de personas. Ups. Es que no sabemos que en este tipo de finca tan lujosa, tan grande y bonita contrataban ese tipo de personas. Mire, la verdad es que personas como ustedes no están aptas para trabajar en esta finca. ¿Cómo así? Usted no nos puede hablar así. Aquí en esta finca se necesitan personas que sean amables con sus compañeros. Van a haber personas que ustedes se van a encontrar en esta finca, sí. Porque están bregando con la vaca, si no con la chivo, si no con la producción de leche. Ay, pero nosotros fuimos amables con él, ¿verdad? No. Hablamos muy lindos con él. Sí, lo único que nos despegamos un poco porque... Olía muy mal. Olía muy mal, pero lo tratamos muy bien. No tienen que mentirme porque él me dijo todo. Él me dijo que había dos chicas que le hubieran hablado mal junto a la secretaria que tengo. Ah, seguro fueron las que vinieron antes de nosotras. Miren, le voy a dar un consejo. Sí. Así como te ven a ese chico, así empecé yo. Y no me avergüenzo de donde vengo. Y personas así que necesitan de mi ayuda, con mucho orgullo y amor, yo lo ayudo. Ay, jefe, pero usted no va a dar trabajo, ¿verdad? Sí, porque nosotros lo necesitamos. Necesitamos trabajar, jefe. No, no, no. Ya usted es nuestro jefe. Por favor, retírense y para la próxima tengan un poco de empatía y sinceridad y ayuden a los demás. Porque de esa manera no van a conseguir trabajo en ningún lado. Pero denos una segunda oportunidad y verás que vamos a mejorar. Se pueden retirar. Viste, yo te lo dije así. Ay, ya, ni modo. Te lo dije ni modo. Que cuando viene a ver también andaba uno con un bajo abajo acá arriba. Ay, ya. Si no, no lo dieron finish, ya. Olvídate de eso. Lolo. Dígame, señor. ¿Cómo vamos con la construcción? ¿Cuánto usted me la entrega? Le faltan unos cuantos arreglitos, pero... Usted sabe que la necesito rápido. Sí. Hablando de algo, usted me hubiera dicho que tenía algunas personas para trabajar aquí en la finca. Sí, pero no sé en qué ellos quedaron, porque yo los estaba llamando y no los contacté, pero... Yo vi unas jóvenes por ahí que llegaron que están un poquito motivados y quieren trabajar aquí. No, esas jóvenes no estaban calificadas para trabajar aquí. Veo que la gente tuya está en esta hora trabajando. Sí, porque... ¿Me gusta eso? Eso es lo que usted me dijo, que usted quiere que lo entreguemos antes posible. Ok. No, lo que pasa es que esas jóvenes no están calificadas para trabajar como nosotros. Bueno. ¿Tú te acuerdas cuando tú llegaste aquí, te brindé la oportunidad de trabajar y todo? Claro, claro, y se lo agradezco mucho. Entonces, yo le abro la puerta a quien se lo merece y a quien se lo gana. Eso es así. Necesito que te comunique con esas personas y me lo traen para entrevistarlos, a ver si califican para trabajar con nosotros. Ah, pues bueno, yo me voy a contactar con ellos también más noche, a ver. Sí, acuérdese que tenemos... Cuando llegue a mi casa. Acuérdese que tenemos la apertura pronto y vienen todos los inversionistas. Quiero tener todo listo cuando vengan. Está bien. Pues ya usted sabe, buen trabajo. Está bien. Venga, joven, siéntese por acá. Mire, tomes esto. Esto es cortesía de la casa. Siéntase como en familia. Guau. En unos segundos viene el don. Él dijo que él vendría a recibirlo a usted. Yo me siento bien contento porque en el único lado que me han tratado así como gente aquí, a mí nunca me han tratado así con esa condición y ese trato que hay en esta finca. Qué bueno que se sienta. Yo desde el principio me sentí identificado porque cuando yo veo todos esos animales y todas esas cosas, yo me pongo sumamente contento. Sí, claro. Eso me recuerda a mí todos los momentos que yo viví en el antiguo trabajo que yo tenía. ¿Le gusta mucho esto? Sí, claro. A mí todo el tiempo me ha gustado trabajar así, aunque a veces uno quiere durar en los trabajos y el tiempo se acaba porque cuando la gente ve a uno así con buen corazón y sensible, a veces como que se aprovecha. No sé, a gente como que yo no sé ni qué le da. No, tranquilo. Yo sé que a usted le va a ir muy bien aquí. ¿Y cuál es su nombre, joven? Jairo. Jairo. O encantada Jairo. Sí. El don viene por ahí. Ese trabajo, mire, seguro que es de usted. Sí, claro. Él me estaba diciendo, pero, ay, no estoy tan contento, ¿vale? Porque cuando yo le diga a mi familia, cuando yo llegue, conseguí un trabajo en una finca en lo que a mí me gusta. Eso es lo mejor de la vida, cuando tú trabajas en lo que a uno le gusta. Ay, qué bueno. Yo quiero que tú me expliques qué hace esta cosa aquí. Yo no te dije que no entres. ¿Cómo que tú entiendes? Espera, espera. ¿Y por qué tú tienes que hablarle así a él? Mire, conserje, barata, téngase mucho cuidado en responderme a mí. Si yo le estoy diciendo algo, usted cállese. Pero no le hable así. El respeto tiene que ser mutuo. No le hable así tampoco porque... Y él es una persona igual que usted. Oh, pero la gente... Son tal cual los dos. Hágame el favor y sí. ¡Sarga de aquí! No le hable así, no le hable así. Lo que está pasando aquí. Eh, señor. Señor, ya nosotros tenemos la vacante llena. Y este señor... ¿Y quién le dijo a usted que aquí tenemos la vacante llena? Si aquí es quien da, quien da. El visto bueno soy yo. ¿O usted está más por encima de mí aquí? No. Y la dos chicas que estaban allí la mandé para su casa. Pero ¿cómo que...? Porque no calificaban para ese puesto. Y yo creo que hay otra persona que se va hoy. Porque no está cumpliendo las reglas que hay aquí en esta finca. Y es usted. Él sí califica para trabajar aquí. Señor, mire. Yo nunca le he quedado mal en todos los años que tengo aquí. No es cierto que por este... Bueno, para nada. Yo pierda mi empleo. No, pero yo no le he dicho nada. ¿A usted qué se está poniendo? Tranquilo. Lo primero es que ese tonito conmigo no va. Porque aquí el jefe soy yo, creo. ¿No, verdad? Así que pase a la oficina, recoja todas sus cosas y se larga de mi empresa. Personas como usted no son gratas aquí. Pensé que era diferente, pero la verdad... Señor, ¿pero cómo usted me va a votar de mi trabajo? Mire, aquí el que manda soy yo. Y yo veo que ya usted no está calificada para trabajar en esta finca. Así que pase por la oficina, como le acabo de decir. Recoja todas sus cosas y se larga. Puede pasar la semana que viene a sentir su cheque. Discúlpeme. En realidad, yo solamente estaba velando por el bien de esta empresa. Y vi que ese muchacho tenía una ropa inusual para venir a buscar empleo. Yo nunca quise hacerle daño a usted y mucho menos a él. ¿Y qué tiene que ver su vestimenta? ¿Por qué no tiene para comprar una chaqueta como usted? ¿O para comprar un perfume como el que usted tiene? Por favor, yo no quiero apoyar mi trabajo. Así que no tiene que decirme más nada. Por favor, retírese. Disculpe. Tranquilo. Desde mañana va a empezar a trabajar conmigo. Usted se encarga de buscar el uniforme. Claro. Y que él se sienta cómodo aquí en la finca. Me voy a retirar porque tengo que hacer otras cosas. Está como en su casa. Gracias, señor. Gracias por lo que acaba de hacer. La verdad es que nunca me hubieran tratado así. Ella me evocó jugo. Ahora mira lo que me trae. Y la verdad es que me ha tratado muy bien. Gracias. Gracias. De verdad. Señor, yo le voy a cumplir. Se lo prometo. Mucha bendición. Sí. Pues no perdamos tiempo y vamos a buscar el uniforme. Y es bonito. Sí, sé que le va a quedar muy bien. Hay la vida. Hay cosas en la vida que llegan para cambiar. De esta manera trató esta joven a este limpiabotas. No merecía ser tratado así, ya que era una persona que sí buscaba trabajo para su mejoría. Tantas personas que lo que desean es crecer y tener un avance. Pero al final encuentran tanta gente que solo quieren andarse a sentir. Y por querer ser superior y dominar en las cosas, no terminan bien. ¿Por qué no le damos oportunidades a aquellas personas que sí desean crecer? Que desean avanzar, tener un mejor futuro y un estilo de vida. Porque este joven, con toda la emoción y con el deseo de crecer, quería ocupar un puesto en el lugar. Sabiendo que Él reunía las condiciones para trabajar en el campo y crecer como persona. Aprendamos a brindarle espacio a quien se lo merece. Y no creernos superior como estas dos jóvenes que también buscaban puesto, pero de una manera irrepetuosa. Aprendamos cada día. Recuerda que esto lo hacemos para concientizar y llegar a todos los hogares de una forma educativa. Muchas bendiciones.